A tres meses del sismo ocurrido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, las personas cuyas viviendas fueron dañadas en el multifamiliar de Tlalpan, al sur de la capital, siguen viviendo en casas de campaña, entre árboles y tierra, protegiéndose del frío invernal. Sin embargo, el campamento está adornado con motivos navideños, que los desplazados aseguran es una forma de mostrar que han caído pero que volverán a levantarse. Entre ellos, la señora Guadalupe, quien a falta de un árbol de Navidad, adornó un árbol del jardín para conservar las costumbres. Finalmente, pues ya tenemos un arbolito natural, ya le pusimos esferitas, pero pues vamos a tratar de estar lo mejor posible, levantarnos con buenos ánimos, recordando que finalmente lo más importante es que estamos vivos y con las ganas de luchar por tener una vivienda digna y segura. En este campamento, todas las casas de campaña tienen al frente un distintivo de la época y esperan un milagro de Navidad, para que el próximo año tengan un mejor lugar donde vivir. Mientras tanto, el apoyo de la sociedad civil no deja que pierdan la fe. Decenas de personas han llegado con comida navideña. La comida caliente con afecto es menos fría y ellos tienen afuera tres meses, entonces la idea de traer comida caliente es que tengan comidita y aparte afecto. En estas fechas y en todas, no nada más en Navidad. Yo vengo desde septiembre. Las personas, en su mayoría pensionados, agradecen las muestras de apoyo y cariño, ya que en las casas de campaña donde viven no pueden cocinar, pero deben permanecer en esas precarias condiciones mientras se resuelve su situación de vivienda. La ayuda que han tenido todas las personas del pueblo, de la ciudad, de otros lados que se las han brindado, le ha servido mucho a los niños como distracción. Los adultos, pues prácticamente sus problemas de su vivienda que está destrozada, pues les ha servido para tratar de ver la situación de otra forma. Pero a los niños, la verdad, mis respetos, se les ha ayudado para que no lo sientan tanto. Es muy importante los niños. Algo que ha distinguido a México mundialmente es la solidaridad, sobre todo de los jóvenes. Y aquí, varios de ellos llegan con sus ahorros y donativos para ayudar a que estas personas puedan pasar una feliz Navidad. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.